Escándalo en Han Country El 7 de septiembre de 1997 a las 7 de la mañana, la policía de Virginia acudió a una llamada a los servicios de emergencias del 911, realizada desde la Aishan Horse Farm, en el condado de Foquie. En la cocina del servicio de la propiedad encontraron el cuerpo de Roberto Villegas, jugador de polo profesional y amante de la heredera multimillonaria propietaria de la finca. Estaba tendido de bruces en medio de un charco de sangre, con cuatro disparos a bocajarro. Un crimen que conmocionó el apacible mundo de Virginia, en la exclusiva zona llamada Han Country. La historia de una heredera solitaria y un atractivo jugador de polo sudamericano. Una historia de cuento de hadas o la receta para un seguro desastre. Susan Cummings había nacido en un mundo de una riqueza inimaginable. Sus padres eran privilegiados trotamundos que se movían entre los círculos más elitistas de Europa. Su padre era el ex agente de la CIA Sam Cummings, uno de los traficantes de armas más importantes del mundo. No sé en cuánto se cifraba su fortuna, pero tengo entendido que era de miles de millones. En cuanto se presentaba la posibilidad de que estallaran hostilidades, allí estaba él para vender armas a uno de los bandos o al otro, o a ambos a la vez. Susan nació en el sur de Francia en 1962 y creció en un hogar palaciego del rico principado de Mónaco. Cursó sus primeros estudios en los internados suizos de mayor prestigio. Estudió en una famosa escuela suiza llamada La Rosé y luego vino a Washington DC a un internado de chicas llamado Mount Vernon, muy conocido entre las familias de mucho dinero, con niñas en edad escolar. Tarek Salahi es el propietario de unas bodegas de Virginia y era amigo de Susan. Gran parte de su vida transcurría en el sur de Francia. Iba y venía muy a menudo entre Francia y Estados Unidos y se enamoró de Virginia. Le encantaban los caballos. La zona de Virginia de la que Susan se enamoró se llama Howe Country, o tierra de caza. Con sus ondulantes colinas y bosques prácticamente vírgenes, es un terreno perfecto para la caza del zorro, las carreras de pura sangre y las competiciones ecuestres y numerosos equipos profesionales de polo tienen su sede en la zona. Debe haber varios centenares de jugadores de polo en Virginia y Maryland. Howe Country también ha sido un imán para los ricos y famosos. Las personas acomodadas se sienten atraídas por los grandes espacios de la región. Quieren disponer de grandes espacios abiertos para la práctica de su deporte. Susan se instaló en una finca de Howe Country que su padre le había comprado, valorada en cuatro millones de dólares y llamada Aisland Farm. Se dice a menudo que se puede deducir el valor o el prestigio de una casa, según la cantidad de chimeneas que tenga, y en esta hay nueve. Aunque Aisland Farm era una de las fincas más históricas y espaciosas de Howe Country, Susan no invitaba casi nunca a nadie. Cuando lo hacía, sus invitados se quedaban a menudo asombrados por lo que encontraban. Una noche los invitó a cenar a mi mujer y a mí. Llevaba ya bastantes años viviendo en la casa, pero era muy extraño porque la casa estaba prácticamente sin amueblar. Utilizaba una pequeña cocina y un pequeño comedor adjunto. Había algunas sillas, un sofá y un televisor. Me parece que eran los únicos muebles en toda la casa. El espartano gusto decorativo de Susan encajaba con su personalidad. Susan era la persona más tímida que he conocido. Era sumamente reservada. En lugar de relacionarse con otras personas, Susan pasaba gran parte de su tiempo rodeada de animales. Le encantaban los caballos, los perros, los gatos. En realidad su granja estaba llena de ellos. Adoraba los animales. Siempre se preocupaba por los gatos que pululaban por el estabil, por si tenían suficiente comida y les instalaba cajas de arena y se aseguraba de que estuvieran vacunados y sanos. Estaba loca por los animales. Conozco a muchas señoras ricas como Susan Cummings que prefieren la compañía de los animales en lugar de los seres humanos. Suelen rehuir la atención de los medios y prefieren vivir apartadas de la vida social. Para Susan, Ashland Farm era un lugar perfecto. En verano de 1994, Susan asistió a un partido de polo en el club de polo Grid Middle. El club Grid Middle organizaba partidos de polo cada viernes por la noche. Un acontecimiento muy social, en el mejor sentido del término. Reúne a todos los vecinos de la zona para ver el partido de polo y organizar pícnics al aire libre. Y la gente se divierte de lo lindo. O sea que es un punto de encuentro para los jugadores de polo y los vecinos de toda la zona. La primera vez que la vi, Susan había acudido a un partido de polo vespertino de los viernes. Estaba muy emocionada con el partido. Era una verdadera foropa de los caballos. Nosotros tenemos una escuela de polo para fomentar este deporte, para darlo a conocer entre la gente de la zona. Susan se apuntó a las clases de polo y quedó inmediatamente cautivada. Gastó cientos de miles de dólares en convertir Aisland Farm en un establecimiento ecuestre de primera. Todo está muy cuidado. Hay varios establos. Tiene todo lo que pueda desearse en una instalación ecuestre. Era una granja perfecta para tener el caballo en pupilaje. Era un lugar muy tranquilo y apacible. Realmente agradable. Aunque Aisland Farm fuera una de las mejores instalaciones ecuestres de la zona, Susan no destacaba como jugadora de polo. Le costó mucho aprender este deporte. No tenía mucha fuerza física, sobre todo en el torso, por lo que le costaba mucho jugar. En el verano de 1995, Susan conoció al hombre que cambiaría su vida. El jugador de polo argentino Roberto Villegas. El mundo del que provenía no podía haber sido más distinto del de Susan. Llegó a Estados Unidos con un amigo que era jugador de polo profesional. Vino como su mozo de cuadra, como suelen hacer muchos jugadores argentinos. Era de un pequeño pueblo argentino. Su familia no tenía dinero. Cuando llegó no sabía ni una palabra de inglés. Pero vino como mozo de cuadra y fue progresando lentamente hasta llegar a tener su propia cuadra de caballos. Además de tener su propia cuadra de polis de polo, en la década de 1990, Roberto era también una estrella en los torreos invernales de Florida. Muchos profesionales vienen aquí en verano, cuando no están jugando en Florida. Y se dispersan entre los otros equipos para jugar en los partidos. Era un jugador fenomenal y a todo el mundo le gustaba jugar con él, porque era un caballero y jugaba realmente bien. Gracias a su carácter campechano y despreocupado, Roberto se convirtió en una estrella tanto dentro como fuera del campo de polo. Es un seductor. Es un jugador de polo. Tiene un carisma extraordinario. Siempre sonriente, siempre alegre, siempre optimista. Era la persona más despreocupada que haya conocido jamás. Le encantaba el polo, le encantaban los caballos, le encantaba jugar. Era un ídolo para muchos jugadores más jóvenes por su forma de jugar y su forma de comportarse. Nunca le vi perder los estribos, siempre mantenía la calma. Y eso que muchas veces puede ser un deporte bastante violento, los ánimos pueden caldearse mucho. He visto hacer ciertas cosas que no deberían permitirse en un campo de juego, pero nunca vi a Roberto hacer nada parecido. Roberto impartía clases de polo en el club Grid Middle, donde casi todos sus alumnos eran mujeres. Se ganó la reputación de Casanova en Han Country. ¿Malo es coquetear? No, creo que es algo muy saludable. Si se ligaba mucho en el club, sí. Pero eso no tiene nada de malo. Tenía ese carisma que tanto gustan las mujeres. Pero en agosto de 1995 Roberto Villegas dejó de interesarse por las demás señoras y empezó a interesarse por una de sus alumnas en particular, Susan Cummings. Al poco tiempo el sociable argentino, antiguo mozo de cuadras y la solitaria multimillonaria educada en Europa se habían enamorado. Tenían una relación, un noviazgo que mantenían muy discreto. Intentaban mantenerlo muy discreto. Pero en los círculos del polo era un tema que daba pie a mucha chismografía. Empezaron a ser inseparables. Era realmente interesante. Siempre que les veías juntos, iban agarrados de la mano. A donde ella iba, iba él. Y viceversa. Una aventura entre una rica heredera y un latinoamericano atractivo estrella del polo puede resultar un poco escandalosa, pero no es ningún delito. Susan era increíblemente rica, Roberto increíblemente atractivo. Son cosas que pasan. Pero lo que ocurrió a continuación fue más que escandaloso. En el invierno de 1997, Roberto Villegas dejó de jugar al polo en Florida y se puso a trabajar en la finca de su amante multimillonaria, Susan Cummings. Era realmente extraño que se quedara aquí durante el invierno y no se marchara a jugar a Florida. Otro hecho sorprendente fue que aquella primavera, a petición de Susan, Roberto tampoco jugó para varios equipos de Hunt Country. Los jugadores profesionales de polo suelen integrarse en tantos equipos como pueden. Era muy extraño que un jugador tan consumado como Roberto solo montara exclusivamente para la Ashland Farm de Susan, pero eso no era todo. Según Tommy Mónaco, que en aquella época era el director del club de polo, Roberto no cobraba nada. Ella no le pagaba nada. Él no tenía dinero. No sé qué acuerdos financieros tenían, pero normalmente creo que Roberto habría ganado unos 3.000 dólares al mes como mínimo, además de cubrir todos los gastos de sus caballos. Además de vivir del dinero de Susan, al parecer Roberto había abandonado también el control financiero de sus caballos. Tuve el privilegio de comprarle un caballo. Se llamaba Mosby, pero aunque fuera de Roberto, tuve que negociar más con Susan que con Roberto. Era ella la que tenía la última palabra en cuanto a la venta de aquel caballo. Como única mecenas de Roberto y responsable financiera de sus caballos, Susan Cummings controlaba todos los aspectos de la carrera profesional del jugador de polo. Todos excepto uno. En cuanto al entrenamiento de sus caballos, Roberto trabajaba cuando y como él quería. Los argentinos suelen encargarse en persona del entrenamiento de sus caballos. Quizás sean un poco más duros en su forma de entrenar que otra gente de este país. Pero empezó a correr el rumor de que Roberto trataba a Susan igual que trataba a sus caballos. Me llegó este rumor. Decían que una vez le había pegado con la fusta, pero no pude publicar esta noticia. Nadie deseaba salir en la prensa hablando de este tema. La gente que tenía sus caballos en pupilaje en Ashland creía que debía haber algún tipo de malos tratos. Pero los amigos de Roberto decían que él la quería y era incapaz de hacerle daño. Yo jugaba con ellos o les veía varias veces a la semana y nunca vi señal alguna de que hubiera ningún tipo de conflicto entre ellos. Roberto era la persona más ecuánime que haya conocido jamás. Incluso cuando trabajaba para Susan y ella jugaba con él, siempre la protegía de una forma increíble. Siempre estaba atento para que no le pasara nada. Con el tiempo, sin embargo, en el mundillo del polo de Han Country, empezaron a circular rumores de que la relación estaba en crisis. Ella se había criado en una familia muy rica. Él era pobre. No estaba acostumbrado a este estilo de vida. Y ella era una mujer que lo daba por supuesto, que estaba acostumbrada a codearse con las familias reales europeas. El conflicto, por lo tanto, estaba servido. Al final de aquella temporada se organizó un picnic, lo que ellos llaman un asado, y flotaba en el aire la sensación de que algo pasaba, que algo iba mal entre ellos. Su propio lenguaje corporal lo indicaba. A finales de la temporada se notaba cierta distancia. Dejaba ciertos interrogantes en suspenso. Finalmente, el 20 de agosto de 1997, Susan Cummings entró en las oficinas del sheriff del condado de Fouquier y le dijo al teniente Gary Gialay que tenía problemas con uno de los empleados de Aisland Farm, en concreto con Roberto Villegas. La señora Cummings dijo que se había vuelto sumamente posesivo con ella, y que la había amenazado con dispararle o apuñalarle. Le dije a la señora Cummings que no podíamos hacer nada inmediatamente, que si quería venir conmigo para presentarse ante un juez, este podía expedir una orden de arresto contra el señor Villegas, basada en su queja. Resumiendo, el investigador le dijo, bueno, ¿quiere usted presentar una denuncia formal de algún tipo contra él? Y ella le respondió, no, tengo mucho miedo de lo que pueda hacerme, pero solo quiero que quede constancia de lo que está pasando. Eso era bastante extraño. Si Susan tenía realmente miedo de su novio o de la pareja con quien vivía, ¿por qué no quería que le echaran de su casa? Menos de 24 horas después de su visita a la policía, Susan y Roberto estaban de nuevo juntos en Aisland Farm. Todo parecía ir bien de nuevo, especialmente para Roberto. El 2 de septiembre recibió una llamada del embajador argentino en Washington, pidiéndole que participara con el equipo nacional de polo de su país en un partido el 7 de septiembre contra la selección nacional de Estados Unidos. Era un día muy importante para Roberto. El embajador de Argentina estaría presente y era un acontecimiento muy especial para él. Por desgracia, Roberto no tendría nunca la oportunidad de jugar para el equipo nacional de su país. Después de esta pausa, la policía recibe una llamada de socorro de Aisland Farm a primera hora de la mañana. ¿Le ha disparado? ¿Le ha disparado? Y la señora justicia tendrá un cara a cara con una multimillonaria. El 5 y 6 de septiembre de 1997, Roberto Villegas y Susan Cummings jugaron en tres partidos de polo de beneficencia antes de regresar a Aisland Farm. Roberto tenía que prepararse para el que sería sin duda el partido más importante de su vida, entre el equipo nacional de Estados Unidos y el de su país natal, Argentina. El equipo nacional argentino es el Dream Team del polo. Para un jugador de polo, el honor más grande es probablemente que le inviten a jugar en él. Roberto estaba sin duda muy ilusionado y con muchas ganas de jugar el partido, pero Susan no lo veía así. Ella le dijo que no podía ir y él probablemente le contestó que se llevaba los caballos, que eran suyos y que se iba. Pero Roberto Villegas nunca salió de Aisland Farm. A las 10 de la mañana, los servicios de emergencia recibieron una llamada de Susan Cummings. ¿De qué tipo de emergencia se trata? Sí, hay un hombre. Le han disparado y está muerto. ¿Dónde? En Aisland Farm. Hablé con el sargento Hayley. Hará cerca de una semana y... Ya conocí a ese hombre. Vamos a ver, ¿acaba de verle o...? Ha intentado matarme. Me parecía muy extraño que estuviera tan tranquila, teniendo en cuenta que acababa de matar a alguien de un disparo. Bien, ¿le ha disparado usted? Tenía... tenía una pistola, sí. ¿Le ha disparado usted? Tengo que hablar con mi abogado. Con Susan Cummings todavía al teléfono, el oficial Michael Zitz empezó a enviar coches patrulla a Aisland Farm. Lo primero que hice fue informar al supervisor de las patrullas móviles, el sargento Kuno Anderson, de que había recibido una llamada de una señora que decía haber disparado y matado a un hombre en su cocina. Pocos minutos después, el sargento Kuno Anderson llegó a Aisland Farm. Cuando llegué a la casa, noté enseguida que tenía sangre en uno de sus brazos. Creo que era el brazo izquierdo. Estaba chorreando sangre de un rojo vivo. Susan le dijo al sargento Anderson que Roberto la había atacado con un cuchillo. Durante la refriega, había conseguido hacerse con una pistola que tenía escondida en la cocina y le había disparado. Pero los investigadores que llegaron a continuación para trabajar en la escena del crimen, empezaron a dudar de la versión de Susan casi de inmediato. Les pedí que me llevaran al lugar donde se encontraba la víctima. Me guiaron, tuvimos que atravesar toda la casa, hasta la parte de atrás, hasta la zona de la cocina de abajo. Me arrodillé y contemplé el cuerpo del señor Villegas, con las piernas debajo de la mesa. Le habían disparado cuatro veces, tenía heridas de bala en el cuello y otra en el hombro. Le había atravesado la espalda y la otra bala le había entrado por el lado derecho del torso. Por todo lo cual, los detectives dedujeron que Roberto estaba sentado a la mesa de la cocina, dándole la espalda a Susan Cummings y tomando su desayuno cuando recibió los disparos. Tenía comida sin masticar en la boca. Había comida encima de la mesa, migajas en el plato. A su izquierda había una revista abierta, como si alguien la hubiera estado ojeando o leyendo. Y a los detectives les costó mucho creer que se hubiera producido un forcejeo, como Susan afirmaba. Cuando investigamos la cocina donde tuvo lugar el incidente, donde estas dos personas habían estado luchando a vida o muerte, nos extrañó que todo estuviera en orden, sin desperfecto alguno. Y la posición del cuchillo con el cual Roberto la había herido, según Susan, era igualmente sospechosa. El cuchillo estaba situado entre el cuerpo y su brazo derecho. Eso quiere decir que el señor Villegas había agarrado el cuchillo, había herido a la señora Cummings y había seguido desayunando sin soltar el cuchillo. Había recibido los disparos. Había caído de la silla con el cuchillo en la mano. Había aterrizado en el suelo con el cuchillo contra su cuerpo y en ningún momento se había manchado de sangre ni había perforado su cuerpo ni su ropa ni nada. Las leyes de la física son difíciles de contravenir. Era imposible. Además, las heridas que Susan decía haber recibido durante el ataque de Roberto eran todavía más sospechosas. Enseguida tuve la impresión de que eran unas heridas muy superficiales y además autoinfligidas. Si agarro a alguien del brazo y le pincho con el cuchillo, esa persona no se quedará tan tranquila esperando que le corte. Se moverá. Se debatirá. La profundidad de las heridas, su orientación y su alineación serán muy distintas, a menos que esté tranquilamente plantada esperando que le hiera sin presentar resistencia alguna. Y enseguida me pareció realmente extraño y totalmente improbable. La historia de Susan también fallaba en cuanto a la hora en que había tenido lugar el incidente. A las 10 y cuarto, cuando llegó la policía, la sangre de Roberto ya se había coagulado, lo cual indicaba que le habían disparado mucho antes de que Susan llamara al 911. La policía no se creyó ni por un momento la historia de legítima defensa de Susan. ¿Quién podía creerla? Ninguna prueba física la respaldaba. Aquello no encajaba. Estudiando todos los detalles, era evidente que se trataba de un asesinato. Por lo que yo podía ver, había sido una ejecución. Cuanto más investigaba la policía, más pruebas surgían de que no se trataba de un asunto de legítima defensa y de que la heredera multimillonaria no era tan tímida y pasiva como todo el mundo creía. Entramos en una habitación de la primera planta de la casa principal, que parecía ser el dormitorio de Susan. En aquella habitación encontramos varias pistolas. Encontramos un Magnum 357 debajo del colchón, un revólver Hand Cannon de acero inoxidable. Al seguir investigando, los detectives encontraron todavía más pruebas que contradecían su historia. Encontramos una bala sin usar encima de un globo de notas en el despacho situado al otro lado del pasillo que daba a la cocina. En su dormitorio de la primera planta, dentro de un armario, encontramos la funda del revólver. Al parecer, alguien había entrado, había sacado el revólver, pero había dejado la funda en el armario, había bajado a la planta baja y había disparado con el arma. Había que subir dos tramos de escalera para ir a buscar la pistola. Sí, aquí es donde estaba la pistola utilizada en el homicidio. Y si esto había sido así, si había podido alejarse tanto del señor Villegas, ¿por qué no había llamado a la policía? Pero los investigadores decidieron que en lugar de llamar a la policía, Susan había regresado a la cocina y matado a Roberto. Pensamos que Roberto debía estar solo en la cocina desayunando cuando la señora Cummings entró y empezó a discutir con él. Ella se enfadó tanto que subió a su dormitorio, cogió el revólver y mientras Roberto seguía desayunando, bajó sin hacer ruido hasta que el rincón apuntó y empezó a disparar. Después de matar al señor Villegas, cogió el cuchillo, se hirió en el brazo y puso el cuchillo junto al cuerpo del señor Villegas. La policía consideró que tenía pruebas más que suficientes para detener a Susan Cummings, acusada de asesinato. Pero Susan tenía muchas maneras de evitar la cárcel. Millones de ellas, de hecho. El 7 de septiembre de 1997, horas después de que la policía retirara el cuerpo de Roberto Villegas de Aisland Farm, Susan Cummings fue detenida, acusada de asesinato. Susan contrató a uno de los abogados más caros y famosos del país, Blair Howard. Blair Howard era un hombre muy bien situado, tanto en Palm Beach como en Washington DC. Había sido el abogado defensor de otro caso muy famoso, en el que un marido despechado había disparado y matado al amante de su esposa y se había salido de rositas, gracias a Blair Howard. Cuando los acusados contratan abogados famosos, están mandando un mensaje. Piensan defenderse con todos los medios financieros a su alcance. Blair Howard es uno de los mejores abogados que puedan conseguirse con dinero. En el centro de detención del condado de Fouquier, Susan Cummings tuvo una entrevista privada con su abogado. La historia que oí aquella mañana, más o menos una hora después del incidente, fue la misma historia que escuchó el jurado. Quiero decir, no dudó ni un momento, no cambió su versión, no modificó su historia en lo más mínimo. Más tarde, aquel mismo día, Susan fue oficialmente acusada por el asesinato en primer grado de Roberto Villegas. La fianza fue de más de un millón de dólares que la multimillonaria pagó de inmediato. La fianza no era ningún problema. Quedó en libertad aquella misma mañana. Con la condición, por supuesto, de que se retiraran todas las armas de la casa. Es lo que algunos de los editores, para quienes trabajo, calificarían de historia muy sexy. Tenía todos los elementos necesarios. Había dinero, había caballos, y luego había un asesinato. Blair Howard lanzó una campaña para convencer a la opinión pública de que no se trataba de un asesinato, sino de legítima defensa. Bueno, él le había herido. Le había herido. Es su cuchillo. Y se lo había clavado. Y ella actuó en legítima defensa. Mientras Susan pagaba una fortuna a Blair Howard para que preparara su defensa, los amigos de Roberto se esforzaban en reunir dinero para pagarle el funeral. Roberto no tenía ninguna cuenta en el banco. No tenía cuenta de ahorros. No tenía dinero en efectivo en su dormitorio. No tenía nada. La embajada argentina corrió con los gastos de repatriación del cadáver, pero los jugadores de polo le pagaron el funeral. Se celebró un funeral en la Iglesia Católica. Acudió muchísima gente de todos los rincones de Estados Unidos. La gente vino en avión de todas partes para presentar sus respetos a Roberto. Fue un funeral precioso. Fue en la iglesia de Middelburg. Y acudieron todos los jugadores de polo del club. Susan no vino. El juicio contra Susan debía empezar en mayo. Como preparativos para el juicio, los investigadores del condado de Fouquier habían seguido analizando todas las pruebas físicas. La investigación en la escena del crimen nos aportó todavía más información sobre la situación de las balas, sus trayectorias, etc. así como una interpretación de las heridas de la señora Cummings y las salpicaduras de sangre. Estábamos completamente seguros de que no se trataba de un incidente de violencia doméstica. En Hum-Country, sin embargo, los medios de comunicación parecían creer más bien en la historia de legítima defensa de Susan, apoyando así la estrategia del abogado para concitar simpatías hacia su cliente. El señor Howard es un abogado defensor. Tiene la responsabilidad de liberar a su cliente de todos los cargos en su contra y, por lo tanto, tiene que atacarlo todo. A la gente, a las pruebas físicas, al señor Villegas. La fiscalía, mientras tanto, optó por el silencio. No íbamos a hablar de nuestra estrategia, de lo que pensábamos presentar en el juicio. La estrategia de la acusación sería sencilla. presentar la enorme cantidad de pruebas físicas que indicaban un asesinato premedicado y dejar que el jurado declarara culpable a la acusada. Pero el proceso no resultó ser tan sencillo. Después de esta pausa, la multimillonaria Susan Cummings comparece ante un jurado de Hum-Country, acusada del asesinato de Roberto Villegas. El 6 de mayo de 1998 empezó el juicio contra Susan Cummings por el asesinato de su amante argentino, Roberto Villegas. En lugares como Hum-Country, la gente odia este tipo de juicios. Los ricos y poderosos vienen a vivir aquí precisamente para que no les molesten. Y, por supuesto, el circo mediático que rodeó el caso les pareció muy molesto. Desde el primer día, el juicio fue una batalla acampar entre los medios de comunicación. Toda la prensa rosa estaba aquí cazando entrevistas. Cuando por fin empezó el juicio, Warrenton estaba tan iluminado como Times Square, con todas las parabólicas y periodistas, incluso de la prensa extranjera, cubriendo la noticia. Cuando empezó el juicio, fue evidente que la acusación se proponía concentrarse en las pruebas físicas. Se recibió una llamada al 911 de la señora Cummings en persona. Bien, ¿le disparó usted? Tenía una pistola, sí. El señor Villegas estaba obviamente muerto en medio de un gran charco de sangre, de una consistencia que, según la policía, no encajaba con la hora en que se realizó la llamada al 911. También teníamos la posición del cuchillo y la trayectoria de las balas que se encontraron en su cuerpo. Utilizamos un maniquí de la misma talla que el señor Villegas. Y gracias a nuestras mediciones y a la documentación en el escenario del crimen, pudimos demostrar que el señor Villegas estaba sentado a la mesa cuando recibió los disparos. Todas las balas presentaban una trayectoria desde el lado derecho y con una inclinación de arriba a abajo. Todas están disparadas desde arriba, como si alguien estuviera de pie junto al señor Villegas en el momento de disparar. Pero la estrategia de la defensa consistió en ignorar las pruebas físicas y presentar a Villegas como el amante peligroso y abusivo de Susan. Ella creyó que era el último día de su vida. Estaba mortalmente asustada, no sabía qué hacer. Y llegado a este punto, dijo, no puedo más. No tenía otra opción. Y empezó a disparar. No hay que olvidar que el jurado de este caso no estaba compuesto por gente de la clase social de Roberto, sino de acomodados ciudadanos de Virginia, de la clase social de Susan. Desechando las pruebas físicas, la defensa llamó a varios testigos que afirmaban haber detectado un lado oscuro en Roberto Villegas. Ciertos testigos habían visto ataques físicos y amenazas verbales, como Faye Lefla, que declaró que una vez Villegas se había enfadado tanto con ella que la había amenazado de muerte en unas cuadras de Florida y le había dicho a ese caballo ganador tuyo también lo mataré. Así es como era Villegas. Ninguno de los testigos que declararon en su contra le conocía demasiado bien, pero la defensa consiguió encontrarles. Si tienes suficiente dinero, siempre encontrarás a alguien dispuesto a hablar mal de otro. Siempre habrá alguien que nos dirá lo que hizo hace 15 años. encontraron a ese alguien. Los testigos de la defensa tuvieron cierta influencia negativa para la fiscalía, pero en lugar de rebatirles con otros testigos, la acusación siguió basándose en las numerosas pruebas físicas, una decisión que hizo dudar a los amigos de Roberto sobre la solidez de su estrategia. Estábamos dispuestos a declarar a su favor porque los miembros del jurado no sabían absolutamente nada de Roberto, solo lo que la defensa había presentado hasta el momento acerca de su personalidad. Sin embargo, la acusación siguió basando su estrategia solo en las pruebas. Creo que esto es lo que pretendía la defensa, que en lugar de juzgar los actos de Susan Cummings en aquel día en concreto, se juzgara lo que Roberto Villegas había hecho durante toda su vida, tanto a la señora Cummings como a otras personas. Y si nosotros hubiéramos cambiado nuestra estrategia para dedicarnos a rebatir sus afirmaciones, estas se habrían convertido en el centro del caso y nosotros no queríamos que así fuera. Lo he visto muchas veces. La fiscalía, tan confiada en los hechos y las pruebas, no tiene demasiado en cuenta el aspecto humano del delito. Pero los miembros del jurado son seres humanos y Blair Howard estaba convirtiendo el caso en un asunto sobre lo que él dijo o ella dijo y por supuesto, él ya no estaba para poder prestar declaración. Ella, sin embargo, sí estaba. El 6 de mayo de 1998, Susan Cummings llegó a los juzgados del condado de Fouquier para subir al estrado en su propia defensa. En su estilo tímido y discreto, contó al jurado su versión de lo ocurrido y lo que ella calificó de temperamento violento de Roberto. presentó la imagen de una frágil mujer maltratada por un atractivo y atlético jugador de polo argentino. Su historia es muy sólida y muy plausible y creo, con todos mis respetos, que el jurado creyó que decía la verdad. Su declaración fue la más estudiada y ensayada que yo haya visto jamás. En cierto momento, recuerdo concretamente que empezó a contestar, se aturulló, se detuvo y pidió al señor Howard que repitiera la pregunta. Contestó exactamente lo mismo que antes, pero esta vez sin tropezar. Estoy seguro de que había estudiado su declaración por escrito. Todavía confiados en las pruebas físicas, los acusadores decidieron de nuevo no llamar a declarar a ningún testigo que pudiera contradecir las declaraciones de Susan. El jurado no podía basarse en otra cosa en realidad que lo que la defensa presentaba como forma de ser de Roberto no tenía una visión de conjunto de la realidad. El 11 de mayo de 1998 terminaron los alegatos del fiscal y la defensa. Cuando el jurado se retiró para deliberar, yo estaba completamente seguro de que iba a declarar a la señora Cummings culpable de asesinato. creo que ciertos miembros del jurado se basaron en la declaración de la acusada y creyeron que en aquellas circunstancias había actuado en legítima defensa. La suerte de Susan Cummings estaba ahora en manos del jurado. Después de esta pausa, el escandaloso veredicto en el juicio por asesinato contra la multimillonaria Susan Cummings. El 12 de mayo de 1998 un jurado de Virginia anunció haber llegado a un veredicto en el juicio por asesinato contra una heredera multimillonaria Susan Cummings. Susan Cummings fue declarada culpable pero no de un asesinato en primer grado ni siquiera en segundo grado. En lugar de ello el jurado la declaró culpable de homicidio voluntario delito castigado con una sentencia máxima de 10 años de cárcel y una multa de hasta 12.500 dólares. Las pruebas del caso indicaban claramente que se trataba de un asesinato en primer grado. Susan Cummings firmó un abultado talón a nombre de Blair Howard para compensarle por su trabajo un precio justificado con creces. No me cabe la menor duda teniendo en cuenta mi experiencia y a juzgar por lo que vi en el escenario del crimen y el desarrollo del juicio de que Susan Cummings había asesinado a Roberto Villegas. La señora Cummings mató a ese hombre a sangre fría. Las personas como yo que pasamos horas en el escenario del crimen examinando el cadáver del señor Villegas estudiando el informe forense que pasamos semanas y semanas preparando el caso éramos plenamente conscientes de la situación y era horrible. podía ponerme perfectamente en su lugar me identifiqué con ella yo también vengo de una familia rica y tenía la sensación de que habría reaccionado como ella si la fiscalía hubiera llamado a declarar a testigos que presentaran el carácter de Roberto bajo otra luz creo que el jurado hubiera tenido más problemas para llegar a un veredicto. Los amigos de Roberto en la comunidad de jugadores de Polo quedaron consternados Me pareció realmente injusto no encajaba con el crimen me sentí muy decepcionado por no poder declarar y defender a Roberto defender su nombre explicar cómo era Creían que la cantidad de pruebas forenses que tenían bastarían para demostrar su culpabilidad pero ya ve lo que ocurrió perdieron La fiscalía no perdió por completo por supuesto Susan Cummings tendría que ir a la cárcel por su crimen pero cuando el jurado anunció la sentencia resultó ser todavía más escandalosa que el veredicto La condenamos a 60 días en la cárcel del condado y a una multa de 2.500 dólares Por el crimen de haber matado a alguien 60 días será ridículo O sea que en lugar de cadena perpetua Susan solo tendría que cumplir 60 días en la cárcel del condado y firmar un talón de 2.500 dólares Por una vez teníamos un acusado capaz de pagar la multa al momento Tengo entendido que escribió el talón muy rápidamente Cuando llegó el momento de que Susan Cummings ingresara en la cárcel el departamento del sheriff despejó toda una planta del centro de detención para ella Nos informaron de que las reclusas estaban indignadas con el veredicto del jurado y de que cuando se enteraron de la condena que había recibido se propusieron atacarla La señora Cummings correría el peligro de resultar herida o algo peor en manos de otras reclusas convictas de delitos mucho menos graves que ella con condenas de 2, 3 o 5 años por firmar talones falsos o por posesión de drogas Gracias a su buen comportamiento Susan pasó un total de 57 días en la cárcel por la muerte de Roberto Villegas Mucha gente en Han Country se quedaron con la duda de si la heredera se había librado así de un asesinato o si se había visto empujada a un acto trágico por un amante violento Estaba convencida de que ella debía haber sido víctima de malos tratos si no ¿Quién sería capaz de matar a alguien a tiros? Todavía me pregunto hoy en día cuál fue el motivo ¿Por qué lo hizo? Algunos agentes de policía sospechan que Susan Cummings mató a su amante simplemente para librarse de él sabía que sus millones la protegerían y creen que su declaración fue puro teatro Me resulta totalmente imposible creer en la imagen que esta dulce y amable persona presentó ante el tribunal su declaración de legítima defensa teniendo en cuenta todas las pruebas que conseguimos durante la investigación Hay muchas víctimas de malos tratos domésticos en este país y en todo el mundo es algo horrible que tiene que terminar pero este no era su caso Además los investigadores creen que Susan Cummings había planeado asesinar a Roberto Villegas mucho antes de apretar el gatillo Creo que cuando vino a verme el 20 de agosto solo lo hizo para que la policía tuviera constancia de su declaración y que si luego sucedía algo esto le serviría de cobertura eso es lo que hizo Tras salir de la cárcel Susan Cummings regresó a su vida de aislamiento en su finca de Aisland Farm apenas se deja ver en público Su estilo de vida sigue siendo básicamente el mismo sigue viviendo en su gran granja sigue siendo muy solitaria de vez en cuando la veo en algunos acontecimientos secuestres Un día que había ido de compras me encontré con Susan en el aparcamiento y simplemente la saludé le dije quién era ella sabía quién era y me dijo que estaba muy agradecida por el veredicto Pero a pesar de su riqueza Susan sigue estando excluida de los círculos sociales de Han Country El mundo del polo le ha repudiado por completo Es una persona non grata en el mundillo del polo No la he visto en un partido de polo desde aquel incidente No sería un lugar agradable para ella Cometió un asesinato y quedó impune Cumplió sus 60 días o los que fuera y salió en libertad Es realmente vergonzoso que alguien pueda matar a otra persona y solo la condenen a 60 días Mientras que por ejemplo si alguien intenta venderme crack o cocaína puedo meterle en la cárcel durante 60 años por una dosis de 50 dólares Por desgracia así es como funciona el sistema Este caso es otro desafortunado ejemplo de que una gran cantidad de dinero en la cuenta bancaria puede significar más para un jurado que la cantidad de pruebas en su contra Han Country seguirá obsesionado con lo que sucedió a Roberto Villegas durante muchos años y es justo que así sea Soy Dominic Thun para la Televisión Judicial de la Televisión Judicial